Flor, estuvimos en La Rústica, nuestro lugar preferido en Barrio Güemes, más precisamente en la Galería Señora Espacio, y estuvimos charlando con Amor Primitera, una de las influencias de Córdoba, seguramente la conoces, que ahora debutó como actriz con La Gorda y el Galán, una comedia con Marta Rez en Villa Carlos Paz. Así que bueno, mejor no te adelanto más nada y te cuento el momento que compartimos y disfrutamos con ella. Amor Primitera en Waycap TV. Y con Waycap TV nos metemos en el rubro de entrevista, y hoy tenemos a una gran invitada, Amor Primitera, muchas gracias por venir. Hola Gastón, gracias por invitarme. Bueno, hacía un tiempito que queríamos tener entrevistas con vos, finalmente la concretamos y recién debutada en el teatro. Así es. ¿Cómo es esa experiencia? Ay, muchos nervios, muchos nervios. Sí, así el viernes pasado debutamos y la verdad que era mi primera vez, arriba de un escenario con público, así que fue como un montón. En la temporada de Villa Carlos Paz. Sí, nada más y nada menos. Fue como increíble porque, bueno, por ahí, viste, empezás en un teatro más chico, qué sé yo. No, yo arranqué ahí. En las grandes ligas de entrada con Marta Rez. ¿Cómo es la experiencia de trabajar con Marta? Bien, lindo, la verdad es que muy lindo. Me convocó, no la conocí, o sea, la conocí porque la conocí en un evento. Ajá. Y intercambiamos celulares y un día me llamó por teléfono, me mandó un WhatsApp. ¿Vas a hacer temporada en Carlos Paz? No, digo, ¿cómo voy a hacer temporada en Carlos Paz? O sea, no estaba en mis planes ni... Y en tus pensamientos tampoco. Cero, 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 cero. Y automáticamente me llamó por teléfono. Y nada, genial. ¿Cómo fue ese llamado? ¿Cómo fue tu reacción cuando...? Mirá, estaba almorzando. Estaba en mi horario de almuerzo del trabajo. Y nada, estaba en otra totalmente. Me llamó y fue como... Le dije que sí. O sea, ni lo pensé. Claro. Me contó un poco el guión, un poco más o menos de qué se trataba la obra. Un poco más o menos también cómo iba a ser mi personaje o cuál era el personaje que yo podía... Que iba a ser. Sí, interpretar. Claro. Y le dije sí. Sí, 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 sí. O sea, no le pregunté nada más. Así que, bueno, este verano vos estás repartiendo entre dos trabajos. Le contamos a la gente que vos tenés un trabajo... Sí. De oficina. De oficina. Así es. Un trabajo de oficina de nueve horas. Atiendo al público, así como cualquier otro ser humano. Y ahora le agregamos... Sí. Y ahora los fines de semana, nada, me armo un bolsito y me voy a Carlos Paz, al teatro. Y bueno, la verdad que es increíble. Estoy empezando a cumplir mis sueños. Literalmente. Sí. Como muchos saben y otros quizás no, te estás haciendo cada día más conocida y te hiciste popularmente conocida gracias a tus videos en las redes sociales. Así es. Comenzaste subiendo historias. Luego tu hermano que es todo un influencer de Córdoba, Giorgio Petroni. Para Giorgito. Le mandamos un saludo y pronto lo queremos acá en Wake Up también. Sí, por favor. Él te enseñó cómo subir videos publicados para que queden y no se evaporen. Tal cual, tal cual. Está muy informado Gastón. Sí. Se dice toda la tarea, gente. Obvio. Siempre. Muy buen periodista. Muchas gracias. Sí, sí. Totalmente. Sí, así fue. Giorgio... Un día subió una historia que duró 24 horas y Giorgio me dijo, está buena. No subas más historias. No subía como video. Me enseñó porque no tenía ni idea de cómo se subía el video. Siempre cuento lo mismo y ya sé, me está jodiendo la gente que cuento lo mismo. Pero bueno, es increíble porque es como... Ahora le enseñás vos a Giorgio para los videos. No, no, no. Giorgio es el rey de las redes. Sí, taquenlo y fíjense. Arroba Giorgio Petron. Sí, así es. Así es. Y bueno, empecé con un video. No me voy a olvidar nunca. En septiembre del 2016 subí mi primer video y ese video hablaba de estas botas que... De estas. Las que tenés acá. Estas botas que me quedan... O sea, acá empezó todo. Sí, porque son dos números menos. Recién me las estaba poniendo en el auto para bajar y era como... Y ahí me acordaba que acá empezó todo. Con estas botas que... Son como los zapatos de la Cenicienta para vos. Son mágicos. Sí, porque me gustaban tanto, me los compré igual y dije bueno, los uso igual. Hice ese video y bueno, explotó todo. Bueno, y las chicas sobre todo que contás muchas historias femeninas también, sienten mucha identificación. Así es. Muchos comentarios contándole, compartiendo con una amiga. Sí. Y dentro del mundo de las redes, ¿tenés alguna referente como Velo Lucius? Alguien que te guste, que venías consumiendo. Sí. De hecho, en realidad empecé consumiendo a Grego. A Grego. Que es él. El rey de Instagram. El rey, el uno de las redes sociales. Realmente él es como que me gustaba mucho y lo sigo totalmente. Él es como el referente. Eso es genial. Entonces, como todo el universo virtual de las redes sociales, ahora lo podemos ver en teatro. Y bueno, sobre todo actores jóvenes, nuevos. Así que desde Wake Up TV eso nos encanta y lo súper apoyamos. Así que bueno, amor, muchísimas gracias por haber venido. A vos. Felicitaciones por la obra. Gracias. Bueno, así que quiero que invites a toda la gente a que te vean en el teatro. ¿Dónde, cuándo y cómo hacen para comprar entradas? Bueno. ¡Ay, qué difícil! Todo eso. Toda la tarea. Hay que saber. Bueno, sábados y domingos en teatro Holiday. 22, 30 horas. Y para comprar entradas pueden comprar en el teatro. Pueden comprar por autoentrada.com. Y los puntos de ventas también es, por ejemplo, en el teatro de Mahatma, que creo en el Luxor. También venden. En el Luxor. Bueno, pero autoentrada.com es como lo más fácil. Bien. Ya está la invitación hecha. Dice mal mi apellido en autodentrada.com. No lo vean. No lo vean. O sea, repitenlo. Acá en el zócalo lo vamos a poner bien. Ahí está bien. Acá está bien mi apellido. Ahí está bien hecho. Pero lo pido, por favor. Nos reivindicamos. Bueno, muchísimas gracias, amor. Te vamos a ir a ver al teatro, por supuesto. Por favor. Y será hasta el próximo encuentro. Gracias. Nueva pausa en Wake Up TV. En seguida regresamos con más.